La actividad no se detiene ni un solo instante, desde que un edicto de Julio César prohibiera la circulación diurna de carros y animales para evitar accidentes. Durante el día las calles son más seguras, pero el ruido nocturno ha aumentado extraordinariamente. Al municipio de los carros y el traje de la carrera y descarga, se suman las cantineras de los recaderos y las disfrutas de los que se han excedido con el vino. No es fácil dormir en una ciudad romana. El cuerpo de guardas nocturnos, la cohes vigiles, permanece atento a todo lo que sucede. Son las seis. Un poeta se acerca a la casa del patrón. Se sienta frente a la puerta y espera a ser recibido. Incluso los poetas más conocidos como Marfiano o Juvenal necesitan mecenas. Quizás hoy el patrón le invite a su lojosa lesa a cambio de su ingenio. Llega un grupo de libertos, antiguos esclavos del patrón. Llevan un sombrero cómico o pileus, que simboliza su recién adquirida libertad. Con ellos llega también un maestro que se ha quedado sin alumnos. Algunos de los que esperan serán recibidos por el patrón, otros no. Para demostrar su influencia y poder, los hombres ricos necesitan contar con un círculo de clientes, fidelidad a cambio de dinero, manutención o asesoramiento legal. Llega un desconocido. No es un cliente, sino un peregrino. Y recibe la hospitalidad del señor. Lleva una pequeña tabla de bronce, la tesera hospitalis, prueba de impacto entre dos familias de ciudades distintas que se prometieron ayuda y cobijo. El portero comprueba que la tesera hospitalis del peregrino se corresponda con la que el patrón consagra en casa. ¡Vamos, pares! En las ciudades romanas, los relicos y los hombres viven bien mezclados. Todos comparten las incomodidades de una ciudad superpoblada, ruidos, olores y la ocupación de las aceras por parte de artesanos y tiendidos. Es la hora de comer. No todos tienen cocina en casa. Por suerte, existen las caopone, establecimientos de comidas donde por pocas moledas se puede comer caliente y rápido. Gachas de cebada y trigo con legumbres y hortalizas. Para los más ricos, pollo, pescado, hueso de pavo, carne de caza, huevos duros, pan y queso. Cada caopona tiene su especialidad, que sea un día en el melú. Las calles también son espacios religiosos. En las esquinas hay unos pequeños altares dedicados a las divinidades protectoras del barrio y sus vecinos. Una vez al año, las familias celebran ahí las fiestas compitalia, con ofrendas y sacrificios. En latín, compitum, significa corce. El pan es el alimento básico y en todas las casas hay un molino manual. Para elaborar el pan se utiliza mosto como levadura. Los panes romanos tienen fama de ser duros o a piedra, pero se conservan durante muchos días. Para que resulten más apetitosos, en la masa los ricos hagan el miel, vino, leche, aceite, pimienta, fruta o sesamo. Llega un hombre en literal. ¿Quién será? Sin duda, alguien importante. Solo los aristócratas o los ricos pueden permitirse tal lujo. Quizás se trate de un senador que acude para ofrecer su apoyo al señor de la casa. Si acercan las elecciones, ¿quién será el nuevo alcalde? Las empresas de publicidad electoral dan a conocer a los candidatos, pintan su nombre en las paredes, proclaman sus virtudes y contratan a personas para que soliciten el voto a los ciudadanos. Montando sus! No, 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 no. ¡C billionaires! ¡Cía, las cosas! ¡Cía! ¡Gracias! En último término, el éxito de la campaña depende del carisma del candidato, de sus relaciones y del contacto que establece con la gente. El nomenclator o asesor personal le acompaña y controla todos los detalles. Para tener éxito hay que demostrar popularidad. Es fundamental aparecer siempre rodeada de partidarios, empezando por los amigos más próximos. Incluso los clientes que el señor no ha recibido esta mañana te acompañan al foro. El candidato y su seguido han salido para hacer campaña. Nos hemos quedado solos, podemos entrar en la casa y visgonear un poco. Bueno, pues ahora, si quieres, pues pasando a conocer el interior de la casa. Gracias. 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 Gracias.